Música Critican a Gomita por usar una faja después de 3 liposucciones Araceli Erdas, mejor conocida como Gomita, volvió a desatar polémica tras publicar en Instagram Stories que usa una faja modeladora, a pesar de haberse sometido a 3 liposucciones Tras compartir que se encontraba en Ciudad Victoria, Tamaulipas para presentar las locuras del Tenorio sus seguidores comenzaron a atacarla Gomita fue blanco de críticas y burlas por usar faja a pesar de sus cirugías Los haters aseguraron que las cirugías no le quitaron los gorditos y es por ello que se ve obligada a usar la prenda modeladora Pero no todo fueron burlas, otros seguidores la felicitaron por seguir cuidando y modelando su figura tras las liposucciones Música 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 Música